Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumbo, mami, con esa burrito añade el pari Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari, yeah Dale, la vida es una, vívela como tú quieres Deja que la vibra suba y diga tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo La vida es una, vívela como tú quieres Deja que la vibra suba y vea tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos ¡Vámonos aquí, que estamos los dos ¡Vámonos aquí, que estamos los dos! 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 ¡Vámonos aquí, que estamos los dos!